¡Ey! ¿Qué pasa esa peña? Ha llegado el Rancius El youtuber de los puretas El youtuber que no entiende a los youtubers El youtuber favorito de las vicerectoras El youtuber de Mufafe El youtuber con los huevos negros ¡El rancius! Hoy voy a salir a dar un rulo con la vasca A tomar unas carimbas A darnos unos zascas A vivir el Ojos El drulas y el canijo El chino igual no viene Le toca con su hijo Vamos donde Paco Que nos pone unos cubatas Nos los deja cuatro pavos Nos saca unas patatas Arreglando el mundo con la peña Me divierto Ya estamos a juernes Yo estoy que lo vierto Tronco Sabes que nada es eterno Es imposible ser por siempre el más moderno El futuro Ya no es lo que era Eres esclavo de Montoro Tu vida cabe en una puta riñonera Ya eres rancius Ya eres rancius Todos somos rancius Y aunque lo niegues Sabes que Fuiste votante de un peiné Son las doce y media Y yo me he encendido un farias Me ha sonado el móvil Me llama mi contraria Dice que por hoy Ya está bien la broma Mañana madrugamos Al girar mercadona Dime Que tú no piensas lo mismo Con la hipoteca se te cura el comunismo Y si tienes Ya tienes más de cuarenta Hay que cuidarse esa vejiga Y que no se te pase el plazo de la renta Ya eres rancius Todos somos rancius Si crees que Risto es un crack Y después de un poco al vea Ya tú ya eres rancius Todos somos rancius Y aunque lo niegues Sabes que Fuiste votante de un peiné Rancius Todos somos Rancius Todos somos Rancius Todos somos Rancius Yo eres rancius Yo eres rancius Lo допusión Sabes que Salta Tod lados Tod Extra Tod 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 Tok Tod 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 Gracias por ver el video